... Estamos con uno de nuestros fieles patrocinadores, un referente mundial en el sector, como es Queracol. Estamos aquí, en Ciudad Real, en las instalaciones de Big Mat Lillo, junto a Santi González. ¿Qué tal, Santi? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Bueno, estamos aquí muy contentos de que estéis con nosotros. ¿Qué sensaciones te ha dado este Meeting Shop aquí en Villarreal, en Big Mat Lillo? Unos profesionales muy atentos a todas las novedades que ibais contando. Bueno, la verdad es que es interesante todo lo que tenga que ver con este tipo de eventos, este tipo de charlas. Nosotros entendemos que es muy interesante, por eso apostamos, precisamente para aportar toda nuestra tecnología y toda nuestra experiencia y que pueda llegar a estos profesionales. No nos cansamos de repetir en los muchos eventos que hacemos con vosotros, vuestro compromiso con la sostenibilidad, los productos, las novedades que tenéis. Pero hoy me gustaría, ya que tenemos aquí este fantástico, podríamos decir, logo vuestro del H40, uno de los productos también estrella. Hay algunas claves que me gustaría que destacáramos porque no lo solemos hablar. Por ejemplo, este logo de Siente la diferencia, me comentabas que es un lema que, bueno, que tiene un significado. Sí, la verdad es que la tecnología, después de muchos años y de ver que el mercado no desarrollaba productos para soluciones innovadoras como hay hoy en día, decidimos lanzar un producto que se diferenciase del resto, pero en todos los aspectos, a nivel tecnológico y, sobre todo, a nivel operativo. Entonces, este producto, cuando nosotros decimos Siente la diferencia, es porque nosotros lo damos a probar al cliente y cuando el cliente final, este albañil o este operario, toca el material, aplica el material, extiende el material y ve cómo trabaja el material, nota perfectamente la diferencia con el resto. Y la persona que lo prueba es indiscutible que repite. Eso lo tenéis claro, que el que lo prueba repite. Me voy a apartar un poco porque aquí se puede apreciar. Es un saco, esto es un saco de producto vuestro. Me comentabas que en un saco de producto de Queracol están las instrucciones clarísimas para que el profesional pueda usarlo y de manera, vamos, que lo pueda aplicar perfectamente. Sí, nosotros hemos querido, en este sentido, poner el mayor número o la mayor información posible en el saco. Entonces, aquí se puede ver perfectamente, primero, que es el idioma que utilizamos, el idioma castellano en España, y luego hemos visto, además, que poniendo todo lo que es la ficha técnica del saco, esa información llega de primera mano. De tal manera que un cliente o una persona que, digamos, trabaje en nuestro producto, simplemente con guiarse de las instrucciones que hay en el saco, con eso obtendrá un resultado satisfactorio. Bueno, pues es muy interesante, como siempre, bueno, y luego perspectivas para 2017. Te tengo que preguntar, sé que estáis trabajando muchísimo, muchos proyectos, en cualquier ciudad, en cualquier capital española tenéis proyectos. Te quería preguntar cómo ves las perspectivas aquí en Ciudad Real. ¿Sois positivos de cara al volumen de negocio que podéis trabajar? Bueno, al final hay que tener en cuenta que, bueno, hemos pasado todos estos años dificultades, porque el mercado se contrajo bastante desde 2008 a esta parte, y es verdad que hay provincias que están tirando ya muy fuerte del mercado y hay provincias que están un poco más rezagadas. Sí que es cierto que el lanzar el producto y el lanzar novedades sí que nos está dando alegrías, nos está haciendo coger cuotas de mercado que no teníamos. Pero no quiere decir que el mercado, por ejemplo, de Ciudad Real o de Castilla-La Mancha en sí sea un mercado comparable a los crecimientos probablemente que haya de otras zonas, como pueda ser La Costa, Madrid Capital o alguna otra ciudad grande o importante. Es progresivo, por tanto. Unas zonas se empiezan antes que otras. Sí, por supuesto. Pues, Santi, deseamos que se complete esa rueda y que pronto todas las ciudades importantes puedan tener la reforma y la rehabilitación a pleno rendimiento. Y, bueno, que siempre es un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias a vosotros y ojalá sea así. Muchas gracias. Son realmente preocupantes el gran consumo de materias primas, el gran consumo de recursos para que esos funcionen, se construyan y funcionen, y el alto porcentaje de emisiones que están contaminando la atmósfera, dañando a la salud de todos quienes habitamos en este planeta. En consecuencia, existe una gran inquietud por parte del público en general. Hay que pensar que todos somos usuarios de vivienda y, en lo específico, seguramente, para la mayoría de nosotros, el bien económico con mayor valor, digamos, desde el punto de vista patrimonial, es la vivienda. Entonces, existe esa inquietud, ¿verdad?, de quienes tenemos estos bienes y, al final, nos preocupa el que nos puedan afectar y, sobre todo, nos preocupa el que puedan verse afectados desde el nivel patrimonial por este tipo de patologías, este tipo de circunstancias. Y, en consecuencia, puesto que la información fluye tan rápido, ¿verdad?, esos propietarios, esos usuarios de vivienda, tienen esta inquietud por generar viviendas con mucha más calidad. Y esas cinco empresas como la nuestra, que nosotros llevamos muchos años planteando soluciones que van enfocadas a solventar estos problemas, estamos viendo que esto tiene una retribución, ¿a qué me refiero? Me refiero a que ya no es solo un concepto filosófico, perdón, el plantear construcción de calidad, plantear construcción buena, limpia, sana, etc., sino que esto repercute positivamente en la economía de las empresas que se dedican a esto, que era Col, somos testigos de esto, en la época de crisis hemos sido una empresa que se ha fortalecido, digamos, en el sector de la construcción, hemos seguido creciendo, hemos seguido invirtiendo y hemos disfrutado, digamos, de invertir en soluciones que vayan enfocadas a solucionar estos problemas. ¿Ok? Y un poco lo que pretendemos hoy es invitaros a valorar vosotros aquí dentro de vuestro qué hacer, si puede ser o no, creemos que sí, importante introducir las soluciones que nos plantea el BIMB, que es una cosa que es una filosofía que nos invita a construir pensando en las personas, pensando en el medio ambiente. ¿Y de qué manera? Centrando nuestra atención en los tres pilares fundamentales de esta tecnología, ¿verdad? Que es la preocupación por el medio ambiente, o sea, preocuparnos de los recursos, preocuparnos de no afectar la estabilidad del ambiente, de manera principal y primordial preocuparnos por la salud de los usuarios, de los aplicadores de los materiales y de los usuarios de las viviendas, que tienen un rol fundamental, porque al fin y al cabo son vuestros clientes y son también nuestros clientes. Y de igual manera, tratar en la medida de lo posible que las soluciones que se apliquen sean soluciones que reduzcan en la medida de lo posible el consumo energético que tienen en la actualidad de los edificios, ¿ok?